En otra información han explotado cuatro mufas en el centro de la Ciudad de México. La primera de ellas estalló a las 9.30 de la mañana, alrededor de las 3 de la tarde. Se registró la segunda explosión cerca de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En menos de una hora ocurrió la tercera y la última. Esta fue afuera de una zona de restaurantes, afortunadamente no hubo heridos. Autoridades de la delegación Cautemo que explicaron que los estallidos ocurrieron por la filtración de agua. ¡Gracias!